Salud Un brindis Un brindis a lo mejor A lo mejor A lo mejor Para ver la profesora es en una alta oportunidad Adiós, prego Pronto, pronto A presto A presto A presto Bocato de carnival Bocato de carnival No sé No sé Que iba a pagar en la cuenta 3 2 2 2 2 2